Bueno Edgar, ¿águila o halcón? Hablando un poco de las aves. Hola mis amigos periscopianos, yo soy Fi y hoy estamos en el nido del halcón con Héctor Garibay. ¿Cómo es que entrenan? ¿Cuántas horas o cuáles son los ejercicios que ocupan? Pues mira, tenemos una vida muy disciplinada. Entrenamos normalmente con equipo, entrenamos dos horas diarias y luego entrenamos individualmente que no es temática de equipo por otra hora y más aparte hacemos pesas por otra hora. Entonces en total estamos entrenando entre 4 y 5 horas diarias. No puede ser, pero pues todo en equipo es más fácil, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a ser un buen jugador de básquet y cómo pudiste llegar hasta acá? Fui igual que tú, fui igual que tú, crecí igual que tú. Lo único que hice es mucha disciplina, mucho trabajo, mucho esfuerzo y la dedicación. Creo que son 4 o 5 de las cosas que define un jugador profesional. Muchas gracias. Bueno, Edgar, ¿cuál es el reto o responsabilidad que conlleva ser seleccionado nacional y aparte estar en el equipo de los halcones de Jalapa? Pues bueno, vamos con la primera pregunta. La responsabilidad más que nada es con el país, ¿no? O sea, siendo seleccionado nacional ya estamos representando a toda la República Mexicana en torneos internacionales. Entonces creo que llevamos una responsabilidad no nomás con nosotros, nuestra familia, pero con todo el país. Muchas gracias. Al ser seleccionado nacional y parte del equipo de halcones, representas a las dos mejores aves de México, el águila de la bandera y halcones de Jalapa. Entonces quería saber qué se siente representar halcones y además ser seleccionado nacional. Es un sentimiento bonito, ¿no? Es un sentimiento de orgullo más que nada, especialmente representando a todo el país. Mi representar aquí, la águila de halcones, la afición es increíble, ¿no? Entonces para poder representar una afición como la que tenemos aquí en halcones, una ciudad como Jalapa, o sea, les queremos dar todo de nosotros. Sí, estoy segura de que se debe de sentir genial y además tú juegas súper bien. Pues yo pienso de, además de representar al águila de toda nuestra nación, también es un orgullo estar en halcones de Jalapa porque juegan padrísimo. Por lo cual te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de pertenecer a este maravilloso equipo, halcones de Jalapa? Creo que son dos cosas. La primera es creo que la hermandad que hemos formado dentro del equipo con todos mis compañeros. Y la segunda es la ciudad y la afición. Desde el día que llegué me ha encantado la afición y todos los fanáticos aquí de halcones de Jalapa. Bueno Edgar, ¿águila o halcón? Hablando un poco de las aves. Creo que me voy con la águila porque representa a todo nuestro país. Ok, muy buena decisión. Ya casi para finalizar, te quiero hacer la pregunta del millón. ¿Michael Jordan o LeBron James? Kobe Bryant. Yo crecí en Los Ángeles en la época donde los Lakers de Los Ángeles eran el equipo top y yo soy un fanático de Kobe Bryant. Pues lo voy a investigar porque pues su opinión es súper importante aquí. Los invitamos a que vengan al próximo partida de Los Alcanes de Jalapa que seguro va a estar bomba. Y también visitar las redes de Periscopio Espacio. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!